Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 16 de agosto Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. A veces me irritan los técnicos religiosos que intentan explicar las Escrituras con tecnicismos. En las que anunciaron del nacimiento de Cristo, la Biblia nos dice que los ángeles decían, Paz en la tierra los hombres de buena voluntad. Los técnicos señalan con énfasis que los ángeles no estaban cantando, sino que, de acuerdo al texto griego, estaban diciendo. Los ángeles, según ellos, no cantaban, pero sabemos que eso no es verdad por el paralelismo de algunos elementos que aparecen en Job, capítulo 37, versículo 7. No sé bien cuál es el propósito de esa clase de retorcido tecnicismo. Te aseguro que no puedo leer esa anunciación sin que me conmueva. Tiene tanto ritmo que tu corazón resuena con música. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, decían. Confieso que no soy músico, pero, hermanos, eso es cantar. Hubo canto en la encarnación y en la resurrección, cuando Jesús se levantó entre los muertos. Nos dice el Nuevo Testamento, pero lo predice el Antiguo en el Salmo 22, capítulo 22. Sabemos que una de las primeras cosas que hizo Jesús fue cantar. Una de las últimas cosas que hizo Jesús antes de la cena fue cantar un himno junto con sus hermanos. ¿Cómo me gustaría haber podido oír ese himno? Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Francis Rowley Oremos Querido Dios, me canso de las explicaciones expertas de aquellos que están por encima de toda explicación humana. Tan solo quiero que mi corazón te cante alabanzas por tu bondad conmigo. Amén. ¡Suscríbete al canal!